El periodo que vamos a presentar en esta mañana es desde el lunes 29 de julio hasta este domingo 4 de agosto. Aquí se presentan los resultados más relevantes porque no tenemos el tiempo suficiente para presentar toda la actividad que realiza nuestra Policía Nacional y todos los resultados positivos que esto genera. Por eso nos limitamos a presentar 27 sujetos de peligrosidad que fueron capturados en esta semana. Comenzamos con el municipio de Masaya. En el municipio de Masaya capturamos a dos sujetos por el delito de muerte homicida. ¿Quiénes son? Johnny Josué Nicaragua y Pedro Rolando Sobalbarro Jiménez. Ellos cometieron muerte homicida en perjuicio de Víctor Martín Namoyur Hernández. Esto fue el día sábado 27 de julio en el barrio conocido como Trasatlántico cuando lo interceptaron con la finalidad de robarle. Robo con intimidación y los resultados lo empujaron, cayó sobre la cuneta, se impactó la cabeza y perdió la vida. Entonces, fue una muerte homicida con motivo del robo. Luego tenemos un preso por muerte homicida en el municipio de Huehuilí, en el departamento de Ginoteca. Esta vez, Wilder Aminadab Benavides Galeano cometió muerte homicida en perjuicio de Oscar Noel Herrera Blandón. Esto fue hace seis años, el 7 de octubre del año 2018, en el barrio El Progreso. Fue motivado por residencias personales, ya fue capturado y está a la orden de la autoridad competente. Tenemos un preso por robo con intimidación, asalto en el distrito 10 de Managua. Estamos hablando de Carlos Maudiel Espino, a quien se le ocupó un teléfono celular que había robado en un asalto a su víctima. Una presa por abastecedora de droga en el distrito 6 de Managua. Estamos hablando de José Alejandrina Mondragón Mairena, a quien se le ocupó 282 gramos de cocaína, un poco más de un cuarto de kilogramos de cocaína. Dos presos por tráfico de droga en el municipio Cárdenas, departamento de Riva. José María Rizo Arauz, Yonerlin Fabián Castro Rizo. Se le incautó casi dos kilogramos de cocaína. Un preso por abastecedor de droga en el municipio Palacahuina, departamento de Madrid, Marlon Daniel González Varga. Se le incautó 297.6 gramos de crack. Luego tenemos dos presos por tráfico de droga en el municipio Condega, Esteli, a quienes se les incautó 4 libras con 39 gramos de marihuana. Ellos son Luis Fernando Matei y Eliezer David Matei. Repetimos, esto fue en el municipio Condega, departamento de Esteli. Tenemos un preso por cultivo de marihuana en el municipio de Guubilí, Ginotega, Omaresaú, Tierra de Herrera, a quien se le incautó 245 plantas de marihuana. Luego tenemos siete presos por robo con intimidación en los distritos de Managua. Tenemos dos en el distrito 2, que son Walter José Ibarra Canales, Heriberto José Pérez Barca. Tenemos dos en el distrito 4, que son Francisco Javier Velázquez Rodríguez y Tomi Antonio Mendieta Arauz. Uno en el distrito 5, que es Rodolfo Alexander González. Y dos en el distrito 9, que es allá en el municipio San Rafael del Sur, Dinora del Socorro Aguilar Gutiérrez. Y Manuel Espinosa Rosales. Todos ellos por el delito de asalto, robo con intimidación. En los departamentos también nueve presos por robo con intimidación, cinco en Chinandega, que son Omín José Pacheco Díaz, Rudy Samir Olivas Cruz, Axel Mauricio Medina Romero, Fernando José Estrada Corrales y Pedro Antonio Jiménez Casanova. Todos ellos por delito de robo con intimidación en Chinandega. Luego tenemos dos en Ginotega, Rafael Antonio Ortega Rodríguez y Manuel Blandón Olivas. Luego en Chontales tenemos Aaron José Valdés Lazo y en Nueva Guinea, Luis Emiliano Sandoval Dávila. Aquí es muy importante referir que en el caso del departamento de Chinandega, tres de los capturados son de nacionalidad salvadoreña. Luego tenemos las armas que le fueron ocupadas a ellos, dos revólveres, un rifle calibre 22 y un arma artesanal apta para el disparo. Como decía, estos no son todos los resultados, son los más relevantes de la semana. Y de esta forma nuestra Policía Nacional ratifica su compromiso. Ya estamos en el mes de agosto de continuar trabajando a 45 años para fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad soberana, la seguridad humana para proteger a nuestra familia y comunidades nicaragüenses. Este trabajo, recordemos, lo realizamos en coordinación, articulación, comunicación permanente con las 153 alcaldías municipales del país, con todas las instituciones de nuestro buen gobierno y, por supuesto, con los secretarios y secretarias políticas en todo el territorio nacional, sin dejar de mencionar la participación de los y las protagonistas, quienes son las personas, las familias y las comunidades nicaragüenses. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias.